¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperándose que se encuentren súper bien, yo soy Cappy y el día de hoy vamos a convertirnos en más ágiles, más veloces a la hora de hacer gambetas, dribles, cambios de juego, ultra rápidos nivel, rayo McQueen. Y lo mejor de todo es que sin utilizar ninguna clase de material costoso. Y no solo eso, sino que también son ejercicios muy facilitos. Así que prepárate para este super top 10, ve dejando ese botoncito de like que nos ayuda muchísimo para que le llegue este video a más personas, a más cracks como tú. Y sin más por agregar, comencemos con este video. Cracks, antes de comenzar con este video, me gustaría que se queden hasta el final, porque una vez terminando todos los ejercicios, les voy a dar los tiempos y las series necesarias que debes de realizar para que puedas aprovechar estos ejercicios al máximo. También quiero recalcar que para este tipo de ejercicios no vamos a utilizar un balón. En esta ocasión nos podemos dar el lujo de utilizar inclusive un calzado más cómodo, como por ejemplo un par de tenis de correr, para tener un mejor desempeño y correr menor riesgo de lesión a la hora de hacer estos ejercicios. Y como lo dice el título, no vamos a utilizar ninguna clase de material súper profesional. Les voy a demostrar cómo no se necesita nada de esto para poder acelerar nuestros pies al máximo. Así que muy sencillitos, cracks, vamos a utilizar solamente las líneas del campo y un par de zapatos para solamente delimitar las zonas. Como ya saben, aquí en Titanes no ponemos excusas. Comenzaremos con el más facilito, saltos de lado a lado con pies juntos. Esto es para ir entrando en calor, para ir calentando nuestros músculos e ir entendiéndole al ritmo. Porque a veces por más fácil que parezca el ejercicio, puede que no lo hagamos tan bien. Es más, hasta puede que toquemos la línea por accidente, por más sencillo que parezca. Por eso es buena idea comenzar con este porque está papita. Para que nuestro cuerpo se vaya adaptando poco a poco a los ejercicios, porque van a ir aumentando de nivel conforme vayamos avanzando en el video. Este es muy parecido al anterior, pero como lo están viendo en su pantalla, en este momento tenemos que ir hacia adelante y hacia atrás, de igual manera tratando de no tocar la línea. Y si queremos tener buena efectividad, debemos de meterle una buena coordinación y ritmo. Por supuesto, en cada uno de los saltos. No olvides que esto se tiene que hacer solo con la punta de los pies, porque a veces cometemos el error de que, por ejemplo, cuando saltamos hacia adelante, colocamos toda la planta de nuestro pie o los talones. Y eso puede ser perjudicial para nuestro cuerpo, cosa que no queremos. Ojo con este porque se ve muy sencillo, pero no lo es tanto, ya que hay que tener en cuenta que también tenemos que hacerlo solo con la punta de los pies y tratar de que nuestros talones o el pie completo no choquen a la hora de juntar nuestros pies. Esto nos ayudará a aumentar nuestra velocidad y agilidad. Es más, hasta la resistencia crack. Por supuesto, si lo haces a buen ritmo. Cruzado con ritmo. Ahora sí, vamos a meterle un poquito de mayor intensidad. Vamos a cruzar y separar nuestros pies, cambiando de posición uno adelante del otro, para trabajar nuestra coordinación y potencia en cada uno de estos saltos. Debes de tener bien en cuenta la distancia en que vas a cruzar y separar los pies, porque no debemos de exagerar en ninguno de los dos. Ni separarlos mucho, ni cruzarlos demasiado. Ya que no se trata de estar incómodo durante el ejercicio, sino de hacerlo bien, para que podamos aprovechar los beneficios del mismo. Ahora vamos a meterle un poquito de power, pero solo con una pierna. Y puedes comenzar haciéndolo primero con la izquierda y luego con la derecha, o al revés, primero derecha, luego izquierda, no importa como más te acomodes. El punto es hacer saltos laterales y bien coordinados, sin tocar la línea y metiéndole mucha intensidad. Y obvio, un buen equilibrio, porque recuerda que con un solo pie es un poquito más complejo. Ahora vamos a hacerlo hacia adelante y hacia atrás. De igual manera, tratar de no tocar la línea, eso sí, con buena velocidad y mucho cuidado, ya que si exageramos de más, podemos tener repercusiones en el tobillo. Así que recuerda no exagerar, por favor. No olvides que esto es de poco a poco y que nuestro cuerpo se vaya adaptando. Ya que tenemos bien trabajada cada una de nuestras piernas, procedemos a realizar un buen skipping hacia adelante y hacia atrás. Y para este momento ya vamos a utilizar el par de zapatos que les había comentado en un principio, para delimitar la zona que vamos a trabajar. Por supuesto, puedes utilizar conos o piedras, lo que tú quieras. La clave aquí es que puedas realizarlo sin ninguna dificultad. Obvio, cuando empieces el ejercicio, trata de no tocar o mover los objetos, ya que si lo haces significa que no tienes buena coordinación. Y de nada te estará sirviendo este ejercicio. Y seguimos avanzando en nuestros ejercicios cracks. Ahora procedemos a hacerlo de forma lateral, el mismo skipping que hicimos en el ejercicio anterior. Recuerda que es importante solo hacerlo con las puntas de los pies, para tener una mayor agilidad y menor impacto en nuestros pies. También algo que es fundamental es el braseo a la hora de hacer el ejercicio, ya que esto te dará mayor estabilidad, ritmo y velocidad para hacer cada uno de estos movimientos. Ahora es momento de realizar unos ocho laterales en skipping o simulando la figura de un infinito. O como tú lo quieras ver, el punto es rodear los conos, haciéndolo a velocidad y con buen ritmo. Por supuesto, con un poderoso braseo, en donde estaremos trabajando todos los ángulos, tanto hacia adelante, hacia atrás y de lado. Este ejercicio es muy completo, así que te recomiendo que lo hagas con buena intensidad, para que tenga los mayores beneficios y aumentes cuanto antes la velocidad en tus pies. Este último ejercicio es muy parecido al anterior, pero pongan mucha atención aquí en los pies, porque ya no haríamos tanto el movimiento como de skipping, sino más bien sería un desplazamiento como haciendo otra vez la figura de los ochos o el infinito, justo como en el ejercicio pasado, pero hacia adelante, hacia atrás y utilizando las diagonales. Como les dije, en el ejercicio pasado también este es muy poderoso, ya que a la hora de estar dentro del campo también solemos desplazarnos de esta manera. Trabajamos todos los ángulos posibles y estaríamos más que preparados ante cualquier cambio de dirección que se nos llegue a presentar dentro del campo de juego a la hora del partido. En cuanto a los tiempos cracks, todos los ejercicios los vamos a realizar de 15 a 30 segundos de actividad intensiva y de igual manera con descansos de 15 a 30 segundos, dependiendo cómo te vayas sintiendo. En cuanto a las series serían de 3 a 5 series por ejercicio, recuerda que estos son parámetros básicos. Si tú quieres meterle más intensidad, puedes utilizar esta misma regla, por ejemplo, trabajar 45 segundos de intensidad y descansar 45, y de igual manera aumentar o disminuir las series como tú te vayas sintiendo. Recuerda crack, es importantísimo que lo hagas de poco a poco, de mayor a menor, para que no te lastimes o tengas algún tipo de fatiga muscular. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. No olviden apoyarlo bastante con su poderosísimo like, que nos ayuda infinitamente en cada uno de nuestros videos y también sus comentarios sobre qué les pareció, cosas buenas, cosas malas, qué próximos ejercicios les gustaría ver aquí en Titanes y también qué otro tipo de videos les gustaría, porque recuerden que aquí hacemos comparaciones, tutoriales, tips, recreación de goles y muchas cosas más relacionadas al foot. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no te debes de perder y por supuesto estar suscrito a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Capi, amigos míos, espero les haya gustado muchísimo el video, gracias por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo la próxima.